Con novio multimillonario, Lucero ahora desprecia las telenovelas. Quizás no está atravesando por su mejor momento, pero eso a Lucero no le preocupa, pues desde hace varios años vive con uno de los empresarios más ricos de la industria gastronómica. Por ahora la cantante se puede dar el lujo de despreciar el trabajo que antes rogaba con uñas y dientes. Lucero reveló cómo surgió su romance con el empresario Michel Curie. La pareja inició su relación en el 2012 y aunque la cantante ha sido muy reservada con todo lo que respecta a su noviazgo, ella se niega a confirmar si algún día llegarán a casarse luego de todos esos años juntos. Michel Curie es primo del magnate Carlos Slim, es dueño de varios restaurantes de lujo y una cadena de cafeterías, lo que le permite llevar una vida más que relajada al lado de su noviecita querida y a quienes no les importa que la gente los critique por la disparidad de edades. Tanto es el interés que tiene Lucero por su amado, que aún y con lo que la quemó al ser fotografiados en plena cacería, la cantante nunca ha hablado mal del pasatiempo de su novio y lejos de eso, las pocas veces que ha tocado el tema, solo se ha limitado a decir que cada quien tiene los gustos que quiere. Teniendo por ahora la vida asegurada al lado de Michel Curie, la cantante Lucero se ha enfocado en su carrera musical, sin preocuparle si tiene éxito o no con sus discos, pues según ella ya está en otro nivel donde el trabajo se ha convertido en una mera diversión y no en una forma de ganar dinero. Durante una entrevista, la famosa declaró que, aunque las telenovelas le sirvieron para catapultar su carrera, ya no le interesa participar en los melodramas, rechazando todas las propuestas que le han hecho y que solo quiere enfocarse en su carrera musical. Si en el pasado Lucero viajó hasta Brasil para aparecer en una telenovela ante la falta de oportunidades en México, ahora la también actriz se pone sus moños con Televisa, pues ni de loca está dispuesta a sacrificarse más de 10 horas en los foros para darle gusto a sus jefes. Lejos de eso, Lucero quiere seguir viajando por el mundo al lado de su amado y, por tal motivo, no ha dado su brazo a torcer en la televisora de San Ángel, ya que además de que la empresa paga actualmente muy poco comparado a años anteriores, ella no está dispuesta a ver su libertad restringida a cambio de unos cuantos pesos. Ya sin las presiones económicas, Lucero ahora quiere imponer condiciones si es que alguien quiere hacerse de sus servicios, y por ello anunció que está pensando en hacer un programa familiar para televisión abierta, el cual seguramente será transmitido todos los domingos y bajo un esquema de corta temporada. Mientras muchas actrices tienen que seguir laburando a su avanzada edad, Lucero con sus estrategias y cálculos ya aseguró su porvenir, pues entre más tiempo pase con Michelle Curie, mayor será la probabilidad de que pueda heredar, y ahora sí, pueda hacer lo que le venga en gana hasta el último de sus días. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.